Quiero presentar a un maestro, porque se le llama maestro a quien deja huella. En este caso, un profesional peruano, muy, muy, muy trabajador desde hace mucho. Él fue preparador físico de la selección peruana en la Copa América del 2001 y en el 2007. Campeón del torneo de la primera parte de la Copa Movistar en el 2019 con BINACIONAL y hasta hace poco director técnico del Cusco Fútbol Club. Estamos refiriéndonos al maestro, al profesor Javier Arce Arias. ¡Ganadores del torneo de apertura! ¡Ganadores del torneo de apertura! Así es, al fin, ¿no? Duramos un poco más, demoramos un poquito más, pero ahí estamos. Felizmente se logró el objetivo. Vamos a ver qué pasa para adelante. Todavía nos queda un partido más y hay que cumplirla, hay que jugarla bien. ¿Cuáles son las sensaciones en este momento? Miren lo que es el estadio, es una fiesta total por todo lo que ha pasado en Juliá, acá en Puno y en zonas alrededores. Es solamente devolverle la gran alegría que nos dio este pueblo para afincarnos acá y creo que merecido lo tiene el público, que disfrute el público. ¿Cuál ha sido el mayor mérito futbolístico de este equipo en este primer torneo del año? Creo que la unión, creo que el compromiso de cada uno para lograr el objetivo final, ¿no? A nivel personal, el logro más importante en tu carrera, Javier. Sí, hasta ahora sí, hasta ahora sí. Te noto bastante emocionado. Sí, seguro, porque bueno, no todos los días se campeona, ¿no? O por lo menos se logra el primer puesto en un campeonato, ¿no? O sea, bueno, ahí tranquilo, vamos a festejar con los jugadores ahora. Javier, la última, ¿para quién va esto? Para la familia primero, para los dirigentes y todo este público que nos acompañó, pero para mi esposa, mis hijas, que están ahorita seguramente ahí viendo. ¿Costó hoy mucho, Javier? Ah, sí, seguro, nos faltó un poco más de lo debido, ya teníamos apretados ya muchas fechas, ¿no? Javier, gracias, seguimos en contacto. Gracias, gracias a usted. Bienvenido, Javier Arce, maestro de maestros. No se me ve muy bien, pero hago una reverencia, porque en realidad eres el maestro de todos y queremos escucharte en la plenitud de tu conocimiento. Ya dijimos tu palmarés, pero no estaría de más recordar que eres un exitoso técnico ganador y llamado todavía a crecer mucho más. Bienvenido, Javier, los micrófonos para que hagas tu disertación. Gracias, Julio. Igualmente aprovechar la oportunidad para agradecer a la Asociación Nacional de Entrenadores por esta invitación que me hacen, básicamente por intercambiar algunas ideas, ¿no? De pronto el fútbol es así, tan complicado, tan difícil, diferente cada momento, cada día, de tal forma que nos hace más o menos tener la posibilidad de más que transmitir conocimientos, de pronto, ahora es más importante transmitir experiencias. Siempre dije, dentro de todos mis momentos de fútbol, que muchas veces aprendía más sentándome a tomar un café con un especialista en fútbol, y ganaba más, como le digo, directamente a las preguntas y directamente a los temas que a mí me interesaban, que estar en un aula por ciclos y ciclos, ¿no? Entonces, el tema pasa por ahí para mí, ¿no? Esta vez quería referirme a temas puntuales, ¿no? De repente son temas que básicamente siempre se han tratado, pero el enfoque que yo tengo de esta situación de fútbol es que cada uno tiene que analizar, ver, y que signifique, digamos, un reto, una gran posibilidad de pensar en uno mismo y de crear su propia forma de trabajo, su propio estilo, su propio método, y de acuerdo a eso, ir desarrollando, ¿no? Digamos, su camino, ¿no? Porque el tema del fútbol pasa por ahí. Y en el fútbol normalmente es difícil tener que... Muchas veces se dice que uno más uno no es dos en el fútbol, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver las cosas, cada uno tiene su análisis, su percepción totalmente diferente, ¿no? Y el hecho que a mí me hace hablar de esto un poquito sobre los métodos de entrenamiento, creo que de repente las personas de más experiencia en esta sala, que ahí veo a algunos conocidos ya de mucha experiencia, como el caso de Rufino. Rufino, tuve la oportunidad de trabajar con él también, Rufino Bernales, en algún momento. Me preocupa un poco haberlo visto ahora después de tanto tiempo y tenga menos arrugas que el año pasado, ¿no? Entonces, es por resolver ese tema, ¿no? Agradecer la atención de todos ustedes. Entonces, me animo a hablar de este tema de métodos de entrenamiento porque creo yo que he pasado... Yo comencé en el fútbol en el año 81 como preparador físico, yo no sé, yo creo que la mayoría lo sabe, ¿no? Yo, mi carrera profesional siempre estuvo dividida, digamos, hasta en tres situaciones fundamentales, todos afines, ¿no? Uno, el tema de que soy profesor de educación física y la docencia siempre la traté de llevar paralela con el fútbol, ¿no? La segunda, la de preparador físico, que me especialicé en eso y trabajé en el fútbol profesional durante 30 años, hasta 31 años, ¿no? Hasta el 2011 que yo he decidido renunciar a la posibilidad de seguir siendo preparador físico y a partir del 2012, a Dios gracias, con mucha fortuna, pues bueno, dirigiendo equipos en el fútbol profesional, ¿no? Así que el hecho de haber estado en todos estos años, casi 40 años en el fútbol, me da la posibilidad de haber pasado por las diferentes percepciones que habían en su debido momento para desarrollar el fútbol, para manejarse, para manejar el alto rendimiento, ¿no? Entonces, es una evolución histórica, digamos, de los métodos de entrenamiento, ¿no? Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Primero, yo me remonto a la historia, o sea, por lo que me pasó a mí, por lo que me tocó vivir, ¿no? Antiguamente, cuando yo comienzo como preparador físico, veo un modelo analítico, ¿no? Y tiene sus características. Indudablemente, eran otros momentos, ¿no? Donde el fútbol, por ejemplo, al preparador físico en esos entonces se le permitía poco... Poco manejo con trabajos con balones, por ejemplo. Inclusive, yo recuerdo que había alguna resistencia, alguna resistencia, ¿no? Y para el preparador físico, y porque, bueno, seguramente la percepción era totalmente distinta, que en algún caso veían al preparador físico como un peligro, ¿no? De que podía suplir al director técnico en ese momento, ¿no? Seguramente por historia pasó, ¿no? Entonces, había poco de esa, digamos, de esa amplitud de tener que decir que el preparador físico también vaya desarrollando algunas cosas importantes dentro de la parte física, indudablemente, pero sí ayudando con la parte técnica, táctica. Y vemos que en el modelo analítico, hablando de cosas simples, los cuatro factores fundamentales en el entrenamiento de alto rendimiento, que es la preparación física, la técnica, la táctica y la psicológica, ven ahí prácticamente la preparación psicológica. En ese modelo analítico casi no era tomada en cuenta, ¿no? Prácticamente era un modelo de características de tareas aisladas, ¿no? Había días especialmente para la preparación física, había días especialmente para la preparación técnica, para la preparación táctica. Entonces, no había esa correlación entre uno y otro. Pero de tal forma que la parte psicológica andaba un poco aislada, ¿no? O sea, normalmente eran trabajos muy simples, de poca o ninguna oposición. Los auto-aumatismos se realizaban por aprendizaje y por repeticiones, ¿no? Normalmente, dentro del tema de la preparación física, se proponía el trabajo sin balón. Muy poco de esos. Indudablemente que cada modelo tiene su lado positivo, su lado negativo, ¿no? Independientemente de que sea bueno o malo, pero en esos momentos se realizaba de esa forma. Como le digo, de repente hay muchos acá en la sala que tienen clarita las cosas, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es qué nos sirve, qué nos podría servir la percepción de cada uno de nosotros, ¿no? Tiene su lado positivo, indudablemente, el modelo analítico, ¿no? Siempre, siempre. Los ejercicios siempre fueron fáciles y de lo más simples posible, ¿no? Que permiten la repetición máxima, la mecanización, los patrones de movimiento, ¿no? Se puede cuantificar, inclusive, cuántos toques sí hice, cuántos lanzamientos sí hice, cuántas veces le pego a la pere, cuánto utilizo el perfil derecho, cuándo utilizo el perfil izquierdo, en qué momento fallé, en qué momento no fallé, y todas esas cosas, ¿no? Ahora yo me inclino porque eso sea una situación para menores, digamos, ¿no? En la etapa formativa. Pero sí tiene sus situaciones negativas que ahora, en la actualidad, pues bueno, son letales para el fútbol, ¿no? Básicamente que aísla el aspecto cognitivo, ¿no? Como que el jugador no piensa, no analiza, no saca situaciones totalmente diferentes. Y nosotros ahora en el fútbol lo manejamos de esa forma. El fútbol están cambiando las situaciones en cada momento diferente, ¿no? Muchas veces no se centra en la esencia misma del juego, ¿no? Hay situaciones, hay variables, hay ejercicios muchas veces alejados. Le digo esto por lo que me tocó vivir, ¿no? A mí me tocó, a Dios, gracias, como le digo, me tocó vivir todas estas secuencias, ¿no? Y así pasamos, pasamos, y vamos encontrando que definitivamente lo que yo propongo y lo que yo siempre digo, ¿no? De que la creatividad es uno de los factores importantes en el fútbol, ¿no? Si ya hay limitación para eso en la actualidad, entonces estamos andando medio cojo. Estamos con algunas limitaciones en cuanto a eso. Indudablemente que va a depender de cada uno si seguimos manteniendo esa o no seguimos manteniendo esa, ¿no? Pasa la siguiente, por favor. En la segunda, en el segundo, digamos, modelo, viene ya un tema. Se habla mucho históricamente de que el modelo global y el modelo integral eran diferentes, ¿no? Pero analizando, analizando bien, son situaciones totalmente parecidas, ¿no? De tal forma que habría que tomarlas como tal, ¿no? Entonces yo, desde mi perspectiva, trato de englobar, trato de juntar las dos situaciones, el global e el integral, ¿no? Porque son características totalmente similares. Y ahí vemos en la práctica, y ahí vemos en la práctica que las tareas, las acciones, vale decir, ya va más o menos orientado a que se incluya la parte psicológica y por propio desarrollo de trabajo, ¿no? Ya la preparación física ya se torna un poquito cambiante, ¿no? Ya se engloba un poco, ya se hacen trabajos globalizados, integrales, ya con diferentes objetivos, ¿no? Entonces, vemos por característica en esta parte que ya se acerca un poquito más. Y yo me acuerdo por años, yo me acuerdo que, yo comienzo en el año 81 el fútbol, metido en el fútbol como preparador físico. Más o menos en los años 89, 90, es cuando ya comienza una nueva percepción del tema del fútbol, y justo coincidió en mi lado personal cuando comencé a viajar ya. Comencé a salir al extranjero, comencé a ver otras realidades, otro tipo de trabajo. Yo hice una especialidad en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, en la escuela de Belé Sarfield, y ya comencé a ver otras situaciones totalmente diferentes, ¿no? una percepción totalmente diferente, que englobaba o que entraban a este tema del modelo integral. Yo me acuerdo de esos años, básicamente ya se hacían trabajos, este, de esta naturaleza, ¿no? Inclusive tuve la suerte, la fortuna de conocer a dos grandes preparadores físicos de esos entonces y conviví prácticamente con ellos, ¿no? Iba, preguntaba, andaba con ellos, fueron mis profesores, inclusive en el curso de especialidad y un poco como que, bueno, les caí bien seguramente. Ya yo venía de ser preparador físico de una selección nacional que era la selección SUI 16 del año 88. Con esa experiencia, más o menos, me fui allá a conversar, a ver, a conocer, ¿no? Y los dos grandes preparadores físicos que conocí allá y que me enseñaron y con ellos prácticamente comencé a visualizar otras cosas diferentes fue con Alfredo Weber, que en esos entonces Alfredo Weber era el preparador físico principal del Club Vélez Arfial de Argentina, ¿no? Y con Julio Santela, que poco después comenzó a trabajar con Carlos Bianchi, que fue uno de los cuerpos técnicos más ganadores de Argentina. Entonces, ahí comencé yo más o menos a ver una percepción totalmente diferente, ¿no? Para esto, como Leo les decía al comienzo, más ganaba sentándome a tomar un café con ellos que sentarme tres, cuatro horas en el aula, ¿no? Entonces, ahí ya acá nuevamente, acá en esos años ya se comienza a ver esa percepción, ¿no? Que los entrenamientos ya se acercan un poquito más a la competición, donde ya se introduce ya los juegos de oposición, ya se mete el uno contra uno, el dos contra uno, el dos contra dos, tres contra tres, los espacios reducidos, ya se comienza con eso, ya en el Perú comienza a quitarse un poquito esa contra, digamos, esa raya que separaba la parte física y al preparador físico aparte y al técnico aparte, ¿no? normalmente los gestos son del mismo juego y lógicamente al haber oposición, al haber juegos, al haber enfrentamiento ya se establecen normas, ¿no? Las reglas de juego, ¿no? Y las normas de juego normalmente van cambiando de acuerdo al tipo de trabajo que uno va realizando, le pone ciertas reglas, le pone ciertas condiciones, le pone ciertos objetivos, entonces, para ir cumpliendo, ¿no? Indudablemente que como la anterior también ya encontramos cosas positivas pues donde ya, como les decía, que ya de modo integral se junta lo que es preparación física, lo que es de la preparación técnico, táctico y psicológico, ¿no? Básicamente por el tipo de trabajo que se va realizando. La situación no es un desjuego en sí, o sea, como que se ayuda mucho. Ya el preparador físico, yo hablo como preparador físico, por ejemplo, en esos momentos donde ya, inclusive, yo me dediqué a estudiar la parte de la, digamos, entrenador, pero básicamente con una idea, ¿no? Con la idea básicamente de aprender un poco más y de significar una ayuda fundamental al técnico, ¿no? a que se visualice y a que se establezca puntos más cercanos con el tema sin pretender meterme en el trabajo, pretender cruzar la línea de respeto que representa el hecho del papel, indudablemente, que en un equipo el jefe máximo es el director técnico, indudablemente, ¿no? Uno tiene que dejarse sobre esas cosas y respetar verdaderamente, ¿no? Y como que ya a partir de ahí, pues las motivaciones y la toma de decisiones ya son totalmente diferentes. El jugador de fútbol tiene que tomar decisiones, el jugador de fútbol tiene que responder a una situación totalmente diferente en cada momento, ¿no? Con público, sin público, una práctica, entendiéndose como una norma para mí que el equipo tal como entrena juega, ¿no? Si se hace los trabajos básicamente con características de esa naturaleza de modo y entonces vamos a encontrar que se hace una costumbre, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? Y indudablemente que así como hay lados positivos en este modelo global, también indudablemente encontramos, vamos a encontrar algunos aspectos negativos, ¿no? Al haber esta situación en la parte técnica un poco que tarda en mejorar, ¿ya? Porque si enfrentamos o hacemos enfrentamiento de tres contra tres o cuatro contra cuatro, entonces ya lo que propugnaba el modelo anterior, que es el analítico, ya aquí ya no es preponderante, ¿no? Entonces, de pronto tardan un poco más, muy especialmente en el tema formativo, en la edad formativa, ¿no? hay menos, digamos, frecuencia de tocar el balón y por lo tanto hay esa deficiencia, ¿no? Muchas veces las acciones, indudablemente que las acciones ya a veces se tornan aisladas. Hay un tema que yo siempre he considerado, el tema del fútbol por ser un deporte colectivo, muchas veces es un escenario ideal para que cuando un jugador no esté metido o no tenga, no esté al 100%, simplemente hacer las cosas sin completarlas o hacer las cosas por cumplir y a eso no pasa. Por eso me refiero yo a que cuando digo acciones aisladas y dispersas, no, es porque es así, porque en todos los deportes colectivos considero que hay gente, jugadores, que de repente no están en su mejor día y de pronto no realizan el trabajo que debe ser, ¿no? Entonces, normalmente puede significar menos contacto con el balón y a veces es imperceptible, pero cuando ya uno más o menos maneja sus tiempos uno ya sabe más o menos en qué momento puede estar manejando. Aquí es donde ya se logra, pues bueno, en el mejor de los casos ya se logra un poquito de orientar todos los trabajos a una situación de ser lo más exacto o lo más cercano posible a una competencia, ¿no? Y tratamos. Yo en particular pienso de que de todas formas a partir de este momento yo les hablaba de tiempos, hablaba de más o menos los años 89, 90 donde ya la percepción era totalmente diferente poquito a poco, ¿no? Se abrió un poquito el tema y ya comenzamos a encontrar respuestas diferentes. Inclusive el jugador de fútbol comienza a cambiar a partir de ahí, a partir de sentir de que se le da otra posibilidad de trabajo, que se le da la gran posibilidad de ir pensando, que se le da la gran posibilidad de ir generando situaciones, porque el fútbol es eso, el fútbol sigue siendo un juego y como tal la parte organizativa y la parte perceptiva y la parte de creatividad siempre está latente, siempre está pendiente, siempre está ahí, ¿no? Siempre insistiré en un tema de que el juego, el fútbol seguirá, su lado lúdico del fútbol no se pierde nunca. Entonces, se van avanzando en esas situaciones, ¿no? Entonces, ya encontramos una forma totalmente diferente de acuerdo a una estructura de juego, a una forma de juego, pero en el tiempo, ¿no? Y de ahí entramos ya y ojo que estamos hablando de modelos de trabajo que no son de hace un año, dos años, estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Entonces, vamos allá a lo que ahora se está hablando mucho y se hace cuadros comparativos muy modernos ahora con el modelo de microciclo estructurado. Interesante esta forma de ver las cosas, ¿no? Porque considera considera al fútbol o al futbolista al ser humano como el centro de todo, ¿no? O sea, tiene algunas estructuras, tiene características ya de, como les decía, ya con el método integral ya se va cambiando poco a poco, ¿no? o la percepción que se tiene, ¿no? Entonces, en este tema ya el jugador ya viene a ser el centro de todo, tiene características, ¿no? El jugador como individuo es el centro del proceso, todo tiene que ser orientado a sus situaciones de manejo de ellos, ¿no? Y se hace un análisis profundo del jugador y la influencia que tiene la competencia sobre él. hay que ver un tema fundamental acá que nosotros tratamos con seres humanos. Entonces, ellos sienten, ellos piensan, ellos ríen, lloran como todos nosotros, ¿no? Sufren. Entonces, ver y se analiza verdaderamente bajo qué influencias, cuál es la influencia de la competencia sobre él, ¿no? Contempla al jugador ya con ese tema de la necesidad de crear, ¿no? De ver formas de jugar, de pensar, de sentir, ¿no? Y una serie de situaciones más que ya engloba sobre una parte ya un poquito más moderna. Esta, sin ir mucho en un tema más profundo porque, digamos, quise hacer un tema más cercano a hacerlo lo más breve posible para tratar de sacar algunas conclusiones en cuanto a cada modelo de trabajo, ¿no? Entonces, el microciclo estructurado tiene formas de trabajo totalmente diferentes en cada semana, por ejemplo. Hay ejemplos de cómo se trabaja cuando la sesión es de domingo a domingo o, perdón, la competencia es de domingo a domingo o si tienes una competencia a mitad de semana, ¿no? Se prevé algunas tareas digamos fundamentales que hacer en qué momento, ¿no? Entonces, he querido más o menos reducirla a situaciones digamos que a nosotros nos permita analizar y ver qué es lo que nos conviene, el modelo de microciclo estructurado se maneja bajo estructura, el análisis viene por estructura, la bioenergética, por ejemplo, mire, este modelo de Zairulo de microciclo estructurado tiene estas condicionantes de esa estructura, la bioenergética, es la energía en función del esfuerzo, yo soy una de las personas, eso sí yo lo puedo decir y siempre lo digo y a los jugadores también se lo digo, yo creo mucho en la buena vibra, yo creo mucho en la vibra y hay que convencerlos a ellos de que es importante, cuando en un grupo hay uno o dos o tres jugadores o tres personas que no, 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 no encajan, se anteponen, se contraponen o se oponen a situaciones, entonces ya es difícil manejar un plantel, entonces yo veo que es una situación más importante, mucho más importante que muchas cosas a veces, a veces no se le toma en cuenta eso, pero sí es importante el tipo de energía que emana cada persona para poder encontrar un camino y eso indudablemente hace mucho daño en el fútbol y en el grupo, nosotros sabemos perfectamente que en el fútbol manejamos un promedio de 30 personas y más todavía, y más todavía porque hasta en el grupo tienes que saber cómo manejas hasta la utilería, hasta el departamento médico y todo, todos tienen que entrar a este tema de la buena vibra, o sea, yo creo mucho en eso, yo lo digo siempre, se lo digo a los jugadores también, siempre conversamos de este tema y siempre se lo digo, yo sí debo creer, estoy obligado a tener que permanecer y a tener que creer en un tema de buena vibra, solamente así vamos a limpiar nuestra aura, digamos, dicen que cada persona, la sofrología dice que nosotros, cada persona tenemos un destello, una aureola, que nos identifica y hay gente que estudia esto y lo identifica, identifica cuando hay mala vibra, identifica cuando alguien se está oponiendo a una situación, identifica cuando se oscurece el ambiente, cuando se torna cargado el ambiente, yo estudié un poco eso, no, un poco no, estudié bastante eso, a mí me tocó vivir por este tema de fútbol en Colombia, yo fui preparado físico de la Barranquilla allá por los años 97, 98, por esas casualidades que tiene la vida esta hospeda en un hotel y conocí a un grupo de médicos especialistas en sofrología, que es el tema justamente del estudio de las buenas vibras, la ciencia de las aureolas y la ciencia de la limpieza emocional que tiene que tener cada persona. Me involucré con ellos y comenzamos a hacer estudios ahí, me acuerdo que andábamos entre Santa Marta y entre Barranquilla y iba con mucha frecuencia a Santa Marta justamente a esas sesiones y aprendí mucho de eso y ahora estudiando y viendo miren cómo por esas cosas que tiene el destino y los estudios encuentro pues esta estructura de bioenergética que son importantes para el tema de fluir lo toman como una situación bastante digamos enraizada dentro del tema del manejo de grupo y en la estructura condicional que se refiere específicamente a las capacidades físicas el estudio profundo y que cómo hay que desarrollarlas las coordinativas que van ya con relación al manejo del balón a los juegos a los desplazamientos a los cambios de dirección la cognitiva que es la que anteriormente ya no se tomaba mucho en cuenta en el analítico y poco en el integrado entonces ya se toma mucho en cuenta el tema cognitivo ya está determinado de que el jugador de fútbol tiene que ir pensando tiene que comprender el juego tiene que interpretar cada momento totalmente diferente solamente así haremos un juego totalmente diferente y tiene una connotación por estructura indudablemente importante socio-efectiva que es lo que significa la interacción entre jugadores y entre el grupo y en esto si yo soy un poquito más amplio trato siempre siempre de involucrar a todo nuestro manejo socio-efectivo trato de involucrar a todos tanto masajistas fisioterapistas ayudantes utileros que son al final de cuentas ellas son las personas que conviven a veces mucho más tiempo con el jugador que con nosotros entonces este tema de relación va más allá del hecho de tener a 25 o 30 jugadores probablemente que otro factor importante es la estructura emotivo-volitivo sin emoción no hay dedicación definitivamente es como prepararse a una persona común y corriente para prepararse para la fiesta los días los días viernes o días sábados con gran emoción prepararse bien ponerse la mejor pilcha para ir a la fiesta con los amigos y todas esas cosas el fútbol pasa por ahí también hay que emocionarse hay que sentirse bien hay que considerar esta gran profesión como una gran posibilidad de mejora y vivir con emoción cada día la voluntad es muy importante el tema del fútbol cada día es totalmente diferente de lo que considera que un ser humano que responde a situaciones totalmente diferentes cada día inclusive estando mal hay jugadores que nos ha pasado hay jugadores que les duele les duele un uñero y no quieren ir a entrenar hay jugadores que les duele una pierna y van y están ahí y no dejan de ser y no dejan de estar no quieren andar un cachito entonces a eso se refiere un tema emotivo o sea la emoción es importante el hecho de ser un gran profesional es importante el tema emotivo la voluntad de querer hacer bien las cosas a pesar de los mil problemas que existan hay gente que por cualquier cosa se le quita la voluntad no se emociona por lo que hace y por lo tanto indudablemente que va a tener un camino bastante corto un techo bastante bajo para poder crecer el expresivo creativo que yo sí digo Ecuador tiene que tener inventiva Ecuador tiene que tener creatividad Ecuador tiene que hacer cosas diferentes no si no cualquiera podría jugar al fútbol si no hay inventiva no hay creatividad cualquiera puede jugar al fútbol fútbol de alta competencia lo juegan algunos nada más medio en serio medio en broma a veces digo el fútbol de alto rendimiento es para el 0.0000001% de la población y nadie tiene que sentirse mal por eso porque es un tema de jerarquía es un tema de talento es un tema de creatividad es un tema de expresivo creativo entonces son situaciones que el modelo de microciclo estructurado tiene sus connotaciones tiene sus modelos de entrenamiento en cada microciclo pero tiene tiene estructuras que respetan que se respeta para el desarrollo del trabajo y por último bueno pues es el tema mental el tema mental indudablemente que tiene que ver con 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 ver digamos para que uno está o sea uno uno llega al fútbol para qué independientemente de que sea fútbol uno tiene que estar claro para qué va un sitio cuáles son sus valores cuál es su objetivo cuál es su línea como una persona común y corriente que opta por cualquier otra profesión para vivir dicen que hay dos formas para hacer algo una profesión bien hay dos formas y en el fútbol también considero que hay dos formas una hacer la compasión está bien hacer la compasión de repente se hace más fácil pero por la otra por obligación también cuando se tiene voluntad y cuando se quiere hacer bien las cosas o cuando ves que el fútbol es tu salida porque dicho sea de paso hay que ser concreto y real acá a muchos de nosotros se lo digo con toda honestidad por mí también a muchos de nosotros el fútbol nos salvó nos puso en un pedestal más o menos importante nos puso en un lugar más o menos importante nos cambió la vida a muchos de nosotros la pelota el fútbol ¿no? entonces este nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer las cosas con pasión si no es con pasión por lo menos por obligación pero con convicciones ¿no? ver verdaderamente qué es lo que nos conviene y qué estamos porque estamos acá ¿no? sus objetivos como jugador de fútbol indudablemente que sí entonces son 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 situaciones que que tenemos que ir viendo a través del tiempo ¿no? miren cómo cómo esto se va traduciendo a través del tiempo como el modelo analítico que era un tema aislado que era un tema de muchos años atrás y yo en tiempos estoy hablando de años hasta el año 90 89, 90 más o menos si hay alguno de estas épocas ya pintado en canas como estamos hablando creo que me va a dar la razón en ese sentido cuando ya se comienza el método integral cuando ya se toma otra percepción ya a partir del año 90 ya se comienza a percibir el fútbol de otra forma totalmente diferente y cuando ya entran estos modelos totalmente nuevos ¿no? que es el microcirculo estructurado ya la percepción es totalmente diferente ¿no? donde se hace estudios de estructuras totalmente diferentes no aisladas todos relacionadas unas con otras que eso es lo más importante del fútbol pero eso básicamente no es para que quede con nosotros no para que quede con el técnico con el preparador de físicos o los fisiólogos o todos los que tenemos que manejar el fútbol estas son cuestiones que tienen que ser resueltas dándole el mensaje al jugador y qué es lo que queremos de él inclusive si tenemos que explicar todas estas situaciones las tenemos que explicar ¿no? entonces tomarnos nuestro tiempo porque acá es un tema también de mejor en cuanto a eso y por último digamos que tiene bastante relación con esto es este bueno el modelo de la periodización táctica muy a veces querido a veces odiado por algunos ¿no? esto fue creado ¿no? de una forma tal de que si la anterior era el modelo era básicamente el jugador como centro de todo aquí el modelo de juego es el centro de todo ¿no? entonces miren cómo varía un poquito el tema ¿no? aquí yo encuentro bastante similitud con lo que significa el modelo periodización y el modelo este el anterior el modelo del microcircle estructurado mucha relación hay muchos cambios de nombre hay muchas estructuras totalmente diferentes hay cosas que se contraponen pero en el fondo en el fondo uno analiza a veces es cambio de nombre ¿no? es cambio de simplemente del título y en el fondo en el fondo son situaciones este en su digamos este en la convicción propia de lo que uno quiere ¿no? entonces aquí en la periodización táctica ya entramos a un tema de idea de juego o sea la idea de juego va desde el primer minuto desde el primer segundo en el cual uno entra ¿no? cosa que es valedero y por qué no hacerla también la idea de juego en la otra en el en el periodo perdón en el modelo del microciclo claro que sí se puede sino que yo estoy dando ideas poniendo características para que cada uno después establezca su forma ¿no? o sea digamos fundamentalmente la idea de juego ¿no? la otra centrada sobre es un tema del jugador y en el otro acá por la forma ¿no? la dimensión táctica va por caminos acá aquí la dimensión táctica comienza en todo su esplendor ahí ¿no? ahí comienza el tema se hace se viene sobre las estructuras hay una serie de situaciones que se manejan pero básicamente sobre la definición de estructuras y planos por ejemplo ¿no? la estructura y plano vamos por plano por ejemplo aquí este método sistémico considera pues un plano de la táctica es las pequeñas asociaciones que deben existir ¿no? el micro el meso y el macro ¿no? el micro que es situaciones de trabajos individuales ¿no? o de pequeños grupos ¿no? y el meso que son temas sectoriales que van de línea por línea pero por sectores y el macro que es que básicamente va por todo todo el equipo ¿no? entonces vamos encontrando ahí algunos principios algunos principios que verdaderamente tienen alguna relación con las otras con los otros modelos pero indudablemente cada uno tiene su validez ¿no? cada uno tiene su su forma y es respetable por cierto ¿no? yo a lo que quiero llegar es verdaderamente que nos puede servir a cada uno de nosotros ¿no? indudablemente que los resultados no tienen que avalar por cierto ¿no? pero acá va por un tema de caminos a seguir ¿no? acá considera algunos principios ¿no? son principios digamos claritos ¿no? se habla de especificidad o sea se habla de que todo tiene que ser orientado desde el primer desde la primera sesión desde la primera entrada tener que determinar que los entrenamientos que todas las sesiones sean más o menos de las características de juego con las mismas dificultades con los mismos temas simular prácticamente la competición ¿no? que el equipo como grupo tenga una idea clara ante una situación dada ¿no? como por ejemplo se habla mucho ¿no? de que el fútbol es ofensivo ¿no? el fútbol es solamente ofensivo hay mucha gente que se vende así ¿no? yo soy ofensivo y se está mintiendo pues porque el tema del fútbol pasa por momentos ¿no? hay momentos y hay momentos defensivos ¿no? entonces ¿de qué trata esta especificidad? se trata de que cuando no se pierde cuando se pierde el balón por ejemplo ¿en qué momento se tiene que recuperar? si alguien me dice que a mí me gusta recuperar la pelota en el área rival sí seguro solamente digo yo si las condiciones están dadas para recuperarla se recupera y si las condiciones no están dadas para recuperarla entonces el grupo tiene que saber en qué momento va a ir arriba en qué momento va a recuperar el balón por los costados en qué momento va a recuperar el balón en tres cuartos de campo en qué momento puede recuperar la pelota en el medio campo o en qué momento tiene que retardar y meterse atrás y esperar su momento ¿no? entonces por eso es que digo que el fútbol es bastante cambiante pero acá este principio este modelo de juego trata la especificidad así la especificidad así como grupo que el grupo se compenetre bastante a tener que definir situaciones porque aquí no hay ninguna situación aislada acá se tiene que funcionar como grupo ¿no? que esté clara la idea ¿cuándo defender? ¿cuándo atacar? ¿dónde defender? ¿dónde atacar? que es totalmente diferente en qué momento ser rápido en qué momento ser lento porque el fútbol si alguien también me dice que el fútbol es solo velocidad rápido a 100 por hora es mentira está mintiendo para mí el fútbol no es así el fútbol necesita sus momentitos a veces es lento a veces es rápido solamente buscar la eficacia es lo que queremos ¿no? alternancia otro principio importante para la periodista ¿no? su alternancia o sea vale decir con los esfuerzos en un partido en un partido de fútbol hay momentos de grandes esfuerzos y hay momentos donde no hay el esfuerzo es mínimo o se baja porque es imposible tener que mantener una regularidad digamos de alta de intensidad de alto rendimiento ¿no? crear adaptaciones en los entrenamientos para que el fútbol signifique eso o sea siempre desde el primer momento así como la especificidad así como la idea clara desde la situación táctica ¿no? tener la idea clara de eso la alternancia desde el primer momento en qué momento se sube la carga en un entrenamiento en qué momento se baja la carga en qué momento hacemos las cargas demasiado elevadas cuando dependiendo de un microciclo ¿no? aquí por ejemplo como les digo esto tiene relación ¿no? el modelo anterior con este porque la alternancia tiene que ver con eso con la estructura de un microciclo y saber en qué momento vamos a apretar en qué momento vamos a bajar la carga ¿no? en el partido de fútbol también la alternancia ¿no? en qué momento se hace rápido en qué momento se hace lento porque rápido rápido no es es imposible mantener eso ojalá pudiera hacerse pero hay otras condicionantes que se tienen que ver después poco a poco como principio de este modelo viene la progresión compleja ¿no? o sea que va de las informaciones funciones genéricas de la compleja de pronto me animo a decir que aquí también si la progresión es compleja la progresión tiene que ir de menos a más también en determinado momento podemos estar utilizando el modelo analítico también o sea no como modelo analítico no como un método de entrenamiento pero sí pero sí como una parte de trabajo que no signifique llegar ¿no? desde la información genérica simple hasta la más compleja ¿no? entonces vamos viendo para mí ojo para mí es una situación de de encontrar un un equilibrio y tener que sacar esas situaciones son son totalmente manejables al menos para mí cuidado que lo que yo digo no necesariamente tiene que ser bueno para otro el tema del fútbol pasa por ahí y el tema de la vida misma pasa por ahí ¿no? un tema es bastante delicado en ese sentido porque no considero que haya en el fútbol un entrenamiento bueno o malo ¿no? simplemente trato de que ver de que cada uno es diferente que cada uno tiene su análisis cada uno tiene su percepción y cada uno responde a una situación totalmente diferente en cada momento entonces no hay que olvidar que nosotros gestionamos seres humanos por lo tanto tenemos que ir con esas cosas o sea no tenemos que olvidar nunca esa situación las propensiones que mira que tiene relación que tiene que tiene bastante relación con 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 la parte analítica también ¿no? que son las repeticiones de tarea ¿no? en la repetición de la tarea se ve como consecuencia de eso una mejor asimilación de las acciones ¿no? y por qué no pensar que en algún momento también pretendemos hacer una especie de trabajo analítico ¿no? que nos permita mejorar en esas situaciones porque es así el fútbol es así ¿no? entonces vamos encontrando ciertas similitudes ¿no? lo más importante es que cada uno haga el análisis haga el estudio y sepa más o menos definir qué es lo que quiere y cómo plantear sus trabajos ¿no? porque esa es nuestra tarea nuestra tarea verdaderamente es encontrar una forma de trabajo que se adecúe a mi forma de pensar indudablemente teniendo condicionantes importantes y cuáles son las condicionantes importantes que puede ser que lo puede considerar el modelo de periodización táctica o puede considerarlo el anterior el de el de Zairul ¿no? o sea uno es la particularidad del club ¿no? probablemente otro es la particularidad del jugador las características de jugadores ¿no? entonces hay que analizar un poquito la idiosincrasia de de las instituciones y la idiosincrasia de cada jugador de fútbol la particularidad de cada fútbol para poder de cada de cada futbolista perdón la particularidad de cada futbolista para establecer una forma ¿no? eh la otra el otro principio que se maneja bastante en este tema de la periodización táctica es la intensidad física y psicológica ¿no? como sabemos ya acá se entra a un tema ya más o menos globalizado donde se maneja todo ¿no? donde el jugador tiene que trabajar combatiendo ¿no? metiendo como decimos a cien por hora y donde signifique pues que él se acostumbre a manejar cargas emocionales nosotros sabemos perfectamente el estrés de competencia en el cual es digamos sometido cada jugador de fútbol ¿no? a todos nos ha pasado en algún momento ¿no? hay muchos futbolistas en esta sala que estoy seguro que me van a entender ¿no? yo antes como preparador físico de pronto no lo entendía pero me resistía a tener que decía que el jugador tiene que trabajar y trabajar y trabajar a veces no es así hay que entender las cargas emocionales que 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 significan la alta competencia hacia el jugador de fútbol ¿no? y cómo responde y cómo y cómo y cómo variarles las cargas ¿no? y te da la mente que todos los trabajos tendrán que ser próximos a la realidad pero a veces no es así a veces nosotros tenemos necesidad de ir cambiando ¿no? y por último esta como principio es la interés inquebrantable ¿no? digamos este dejando siempre la posibilidad de que cada cada modelo cada modelo de trabajo no sea una situación cerrada totalmente ¿no? que es lo que nosotros también proponemos dentro de nuestro espacio de nuestra programación ¿no? aquí no le he pasado que de repente de repente ha llegado con tu cuadernillo en la mañana a entrenar y de repente llegas y no encuentras las condiciones para hacer ese trabajo y de pronto tienes que cambiarla pero eso no quita que sea una programación más o menos seria y manejada ¿no? entonces como le digo el fútbol es tan cambiante que te propone una serie de situaciones por manejar ¿no? entonces si vemos a través de la historia pues indudablemente que la periodización táctica tiene una serie de caminos teóricos y que se tratan de dar en la práctica y yo he querido dar las cuestiones concretas ¿no? y a partir de ahí nosotros somos los que tenemos que poner la imaginación para poder generar situaciones totalmente diferentes hay un modelo de trabajo también que no lo he tomado en cuenta acá pero que me parece muy interesante por un tema digamos formativo también ¿no? entonces que fue creado hace muchísimos años pero que que también a veces nos ocupamos en realizarlo y manejarlo porque no significa viabilidad porque no significa tener que trabajar cosas interesantes para mejorar ¿no? y que digamos alguna correlación con el analítico ¿no? que ese no sé si ustedes habrán escuchado o lo habrán leído seguramente lo han leído ese método Korver ¿no? que fue creado inventado por un holandés el año de qué año les estoy hablando del año 70 70-71 él decía pues que que la técnica no todos no todos nacen con un tema de técnica depurada ¿no? entonces la técnica hay que trabajarla desde su base ¿no? y hace una estructura piramidal de seis puntos fundamentales que van desde el trabajo técnico individual ¿no? poco a poco meterle la velocidad poco a poco meterle la resistencia o sea el enfrentamiento con rival y poco a poco terminar en una definición o poco a poco terminar en un grupo de definición o sea hace una estructura piramidal y donde a través del tiempo se va evaluando se va considerando el avance y de acuerdo a eso se va terminando ¿no? se va terminando en el sexto paso él hace una estructura más o menos así ¿no? ya no lo tomé en cuenta ahora porque es un tema más o menos muy similar al analítico pero que sirve 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 a mí me ha servido mucho conocer algo de esto también nosotros los preparadores físicos de pronto como que nos dedicamos mucho a eso muchas horas de lectura muchas horas de buscar yo no he perdido la esencia mi esencia fue la de preparador físico que la vida me dio la fortuna me direccionó me dio la oportunidad de estar ahora en este otro lado pero no dejo de ser no dejo mi esencia no dejo mi esencia de docente mi esencia de preparador físico y que me da la posibilidad de ir seguir aprendiendo seguir buscando caminos seguir buscando respuestas ¿no? entonces ¿a quién no le quita que el tema analítico en algún momento por ejemplo lo hago en todos los equipos ¿no? el año pasado con mi nacional que fue la gran campaña del año pasado yo tenía tenía más o menos yo tenía problema con la bolsa en minutos y eso lo supo todo el mundo yo lo dije siempre vamos a tener problemas con la bolsa en minutos porque no es un equipo que recién ha ascendido y un equipo que no tiene divisiones menores que no tiene una secuencia de trabajo de tal forma que tengo que estructurar algún tema de trabajo ya estando conmigo y que todos aquellos chicos que me suman en la bolsa en minutos los hacía ir una hora antes del entrenamiento si entrenábamos a las nueve ellos iban a la siete y media y íbamos temprano con un asistente con el preparador físico yo siempre como el ejemplo yo siempre llegaba una hora y media antes del entrenamiento para ver el campo estructurar cuestiones entonces comencé a hacer eso y desarrollé el trabajo analítico y el trabajo este de Corber también con esos chicos sub-20 los categorías 2000 2001 los 99 2001 que el año pasado sumaban a 11 minutos y me sirvió me sirvió porque hice debutar a dos chicos sin tener digamos una secuencia de crecimiento desde los 4 5 o 6 años hasta ahora como lo tienen tienen la fortuna de tener algunos equipos que ya están con algunos años entonces por eso digo ninguna de ellas ninguno de los métodos de los 4 que hemos estado nombrando así específicamente con sus principios con sus estructuras con sus formas que son más profundas por cierto que son más profundas pero no me quita la posibilidad de tener que reconocer que ese método de Corber a mí me sirvió muchísimo el año pasado por ejemplo y este año en Real Garcilaso también lo comencé a hacer pero bueno se cortó el proceso y ya está o sea ¿por qué comencé a hacer eso también? porque encontré que los chicos de la sub-20 los chicos que sumaban en la bolsa y minutos tenían seria deficiencia entonces ¿en qué momento tenía que meterlos? ¿en qué momento tenía que hacerlo? yo tenía que apurar esas cuestiones haciendo trabajos totalmente diferenciados y la manera de hacer momentos de trabajos diferenciados de repente ya en la hora del entrenamiento para el equipo mayor indudablemente que me quita atención entonces los citábamos o antes para hacer sus trabajos preventivos y después los citábamos en un horario totalmente diferente ¿no? indudablemente que se consiguió que se le dé por ejemplo la alimentación y que se queden esos chicos en la tarde para hacer trabajos específicos en cuanto a eso ¿no? entonces es lo que nos ayuda a ir mejorando digamos su estructura su forma de jugar ¿no? y que vayan entrando más o menos a tratar de debutar ¿no? o sea este año también en Real Garcilaso yo hice debutar a un chico bueno el año pasado lo hice debutar a un chico de 16 años porque teníamos necesidad pero acá no se trata también como le digo de hacer debutar a un chico por hacerlo debutar cosas que yo no comparto mucho con esta norma yo sí de alguna forma le doy cierta credibilidad a esta famosa bolsa de minutos pero sí nos crea problemas porque me ponen una valla muy alta por cubrir ¿no? siempre pregunté siempre dije ¿por qué? ¿no? ¿por qué? porque al chico no se trata de hacerlo jugar por jugar porque corremos riesgos grandes de que ese chico termine mal juegue mal y de repente desaparece a mí me pasó le voy a contar una anécdota el año 2012 yo el año 2012 inicio como director técnico en el Galvez de Chimbote no sé si ustedes se acuerdan ese Galvez de Chimbote que hizo una gran campaña conmigo por cierto le digo gracias nos fue muy bien con un equipo que mucha gente decía que se iba al descenso y subía un chico de la reserva que yo lo había encontrado hace un día en la calle lo metí a trabajar trabaje y trabaje y era uno de los mejores del equipo de la reserva uno de los mejores del equipo de la reserva y me acuerdo de un partido que nos tocaba jugar del local en Chimbote jugaba Galvez contra Cobresol el primer tiempo se facilitó un poco la cosa y el resultado fue 3-0 en el primer tiempo entonces dije este es el momento para sumar bolsa y minuto y para hacer debutar a un chico que para mí ya estaba para debutar porque lo habíamos hecho trabajar durísimo durísimo por 5 4-5 meses un jugador que no tenía una secuencia de trabajo desde niño y el chico entró en el segundo tiempo me acuerdo al inicio del segundo tiempo no porque el resultado ya estaba dado 3-0 dije no ni hablar es imposible difícil por lo que estaba rindiendo Cobresol y por lo que estaba rindiendo Galvez en ese momento era difícil igual en el partido este es el momento lo hice jugar al chico y el chico no duró 10 minutos en el campo me pidió el cambio y se agarraba la pantorrilla se agarraba los muslos me decía me duele me duele y yo me acuerdo un gran gesto de no sé si ustedes se acuerdan de Arzuaga y de Junior Aliberty me acuerdo se acercaron y le dijeron párate nomás que nosotros te vamos a ayudar con todo no aguantó a los 15 minutos tuve que sacarlo a eso me refiero yo de que como se llama hay que intentar encontrar formas vamos a los modelos de trabajo indudablemente que todo va a servir todo sirve el analítico que a pesar de algunos digan que fue hace muchos años que no genera situaciones diferentes en el jugador de fútbol que no piensa que no analiza no que es aislado sirve sirve porque hay que saberlas utilizar nada más en qué momento saberlas utilizar en qué momento del entrenamiento en qué momento si es que tienes que hacer una sesión aparte si es que tienes que hacer los horarios totalmente diferentes a veces no te da la posibilidad de hacer eso yo me acuerdo haber llegado al equipo de fútbol a mitad de competencia me tocó estar dos veces por ejemplo con con Unión Comercio el 2013 y 2017 justamente llegó cuando estaba prácticamente ese equipo en esos años 2013 y 2017 llegó dos años en diferente época Unión Comercio y Unión Comercio estaba condenado de ascenso entonces cuando llegas así ya no tienes tiempo para más entonces las características son totalmente diferentes no te da tiempo para pensar ni siquiera en estas cosas porque llegas y la competencia la tienes ahí me acuerdo que llegué el 2013 a Unión Comercio un equipo que andaba 10 puntos 11 puntos debajo del antepenúltimo y prácticamente perdía la categoría había 11 fechas por jugar 33 puntos y dije me la juego vamos a jugarla y comenzamos a jugarla ahí no tuve tiempo de mirar a los chicos y un equipo donde estaba Miguel Trauco donde estaba Juan Cominges donde estaba Lian Donaire Chiquito Flores Malinda Jiménez Y Tuguito Rosel imagínense qué equipo jugando el descenso no tuve tiempo no tuve tiempo ni siquiera para mirar estos me ayudar con esto voy a comenzar a avanzar voy a mejorar esta situación tuve que agarrarme de los 15 16 17 jugadores y con eso vamos a la batalla y hasta que al final lo logramos son características totalmente diferentes en qué momento vas a llegar si tienes tiempo no tienes tiempo pero definitivamente cada método a pesar de algunos considerados ya obsoletos o antiguos siguen valiendo siguen teniendo su valor a eso me refiero entonces al finalizar de todo esto al hablar de estos cuatro métodos que para mí son digamos para mí siguen siendo importantes basta decir que cada uno tenga que hacerlo en su debido momento nada más saber utilizar los momentos saber utilizar lo mejor que tenga cada uno para poder me sirvió muchísimo estos métodos un poco obsoletos ¿no? inclusive el corber inclusive el analítico con jugadores que consideraba que no estaban en condiciones de debutar y que tenía que darles un trabajo totalmente diferente un trabajo un plus digamos un tiempo de trabajo más allá del entrenamiento con el primer equipo para que puedan para que podamos recortar las distancias y poder hacerlos debutar ¿no? el año pasado hice debutar me tocó hacer debutar digo yo yo no digo que fui su descubridor simplemente aporté en alguito para su crecimiento el chico Astorga Joaquín Astorga que después fue convocado a una selección su 19 su 20 perdón pero tuve la necesidad de someterlo a un trabajo así lo citaba especialmente ¿no? a él y a otro grupo ¿no? un grupo pequeño eran cuatro jugadores nada más que sumaban en la bolsa y minutos y había que hacerlos jugar ¿no? y había que hacerlos debutar y había que prepararlos y había que utilizar esos métodos supuestamente antiguos ¿no? pero que había que sacarle el valor el plus del valor que representa en ese momento para tratar de hacerlo o sea en otras palabras no quiero que nadie o sea por lo menos a mí lo que yo le estoy diciendo es lo que yo siento lo que yo pienso que de repente no es bueno para otros ya esa es una cuestión de análisis de cada uno pero a mí para mí sí siguen siendo importantes el otro más complicado ¿no? digamos con estructuras y con principios un poquito más profundo digamos viendo al lado humano porque ese es el tema pero el otro también sirve entonces ¿cuál es la tarea nuestra? la tarea nuestra es básicamente encontrar nuestro camino a través de ¿qué nos sirve? no descartar nada ninguno ni de los cuatro de que hemos hablado del cual estoy más o menos tratando de explicar ni de ese quinto que me parece interesantísimo ¿no? que es el método Korver donde prácticamente se va a consecuencias así son cualitativas porque vas evaluando vas evaluando vas sumando y vas llegando ¿no? pero indudablemente que eso es tiempo y como estamos en un fútbol en un momento donde el resultado es el que nos 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 condiciona muchas veces entonces muchas veces tenemos estos problemas ¿no? ¿cómo hacer? con eso ojalá podamos tener instituciones cada vez con con situaciones más profundas con con verdaderamente esquemas de trabajo desde menores hasta mayores una vez me dijo no hace mucho un directivo de fútbol profesional me dijo quiero vender me dijo y yo hice una pregunta en ese momento un poco que se incomodó dije ¿qué quiere vender? jugadores jugadores ¿este qué cree? que podemos vender por venderle no este es un proceso este es un camino ¿no? o sea la gente vive con esa ilusión de vender porque venderle salvo a la vida pero no es tanto así ¿qué vendes? ¿qué vas a vender? tienes que preparar si quieres vender un auto tienes que prepararlo bien límpialo mándalo a mantenimiento píntalo los raguños sacas cámbiale las piezas y le sacas un valor agregado lo puedes vender ¿no? entonces al ser humano lo ven como bueno pues vamos a ver qué pasa no es tanto así me decían voy a vender vamos por el desconocimiento de estas cosas ¿no? entonces hay que darle al chico hay que hacerlo debutar sí pero para mí ¿cuándo? ¿cuándo tiene que debutar el chico? el chico tiene que debutar cuando esté bien fuerte cuando esté bien preparado cuando se sienta bien nuestra obligación como técnico como preparador físico a Dios gracias vuelvo a repetir la diosa fortuna la vida me premió con eso de haber seguido las dos carreras y a Dios gracias con cierta fortuna todavía vigente en este tema del fútbol tanto preparador físico como de técnico ahora ¿cuál es nuestra obligación como técnico? lo primero lo primero número uno es que ese jugador se sienta bien y cómo que se va a sentir bien ese jugador preparándolo bien ¿no? con todo utilizando todos los métodos que tenemos que esté bien cimentado que sepa hacer sus cosas que se sienta fuerte que se sienta rápido que se sienta potente que se sienta creativo que se sienta todo ¿no? y para partir de ahí someterlo a un tema de trabajo conjunto ¿no? a un tema de digamos de fútbol a representar es lo que ese jugador rinda esté bien físicamente o bien individualmente y es ser sometido a una voluntad de trabajo colectivo ¿no? entonces esa es nuestra obligación nosotros tenemos que proveer esas cosas ¿no? es nuestra obligación si es cierto a veces tenemos tiempo a veces no tenemos tiempo como les decía porque es diferente tener que llegar a un equipo que tienes tiempo a mí me pasó con mi nacional tuve tiempo tuvimos tiempo parece mentira a pesar de que yo discrepé con algunas cosas ¿no? con el presidente yo lo dije públicamente discrepo con estas cosas yo no estoy para someterme a esas cosas pero si se hizo bien las cosas ¿por qué? porque en diciembre ya habíamos estructurado más o menos casi el 80% y ni siquiera hicimos público y tuvimos tiempo suficiente para poder armar y para poder llegar a hacer los trabajos desde enero y después tener los resultados tienes tiempo entonces yo digo que el factor fundamental para esa gran campaña bien nacional fue el tiempo indudablemente el tiempo yo digo entre comillas tiempo pero el tiempo ¿qué significa? el tiempo no son días el tiempo no son meses el tiempo no son horas el tiempo es para mí calidad de trabajo minuto a minuto en el hora a hora en sesión por sesión a eso me refiero cuando hablo de tiempo ¿no? voy más allá del hecho de tener que decir sí tengo dos días tres días o una semana para trabajar ¿no? yo me refiero al tiempo a un poquito más amplio a esas cosas el tiempo para mí es eso calidad de trabajo entonces tienes el tiempo suficiente para poder rearmar para poder establecer a veces no se tiene a veces se llega a mitad de temporada y estás apurado apremiado por las cosas y de pronto tienes que jugar a mí me tocó jugar muchos descensos creo que pasé por todo durante el fútbol y aquí hay muchos que deben haber pasado por todo a mí me tocó descender sí yo descendí con un equipo en el año 2018 yo fui técnico de Comerciantes Unidos jugaronos en Cajamarca me contrataron faltando 13 fechas 15 puntos de ventaja había entre el antepenúltimo y el último que era Comerciantes Unidos Comerciantes Unidos baja en la fecha faltando 4 fechas perdemos un partido en Arequipa contra Melgar de Arequipa de visita 2 a 1 ganando 1 a 0 hasta el minuto 40 al segundo tiempo y nos voltearon el partido nos expulsaron a 1 y nos voltearon el partido y chao listo perdimos la categoría prácticamente ¿no? entonces estuve ahí así como me tocó salvar descensos también muchas veces tanto con Galvez tanto con Unión Comercio dos veces Unión Guaralí en segunda división pero también fui campeón o sea pasé por todo y yo sé yo sí o sea disculpen que sea egocéntrico ahora en este momento pero sí yo podría decir que sí sí jugué las de allá y jugué las de acá jugué sé lo que es jugarse la vida en 90 minutos y saber que pierdes la categoría o te salvas como fue el 2013 que jugamos un partido definitorio entre el Paz Pacífico de San Martín contra Unión Comercio en 90 minutos te jugabas la vida o la muerte y también sé lo que es definir un título en ese famoso partido de Bien Nacional contra Sport Boys allá pero siento que son totalmente diferentes las cosas con el título de pronto sientes que luchaste pero estás arriba y si pierdes la vida no se te va estás allí hiciste algo bien porque fuiste segundo al final de cuentas ¿no? pero pelear la baja jodido disculpe la expresión jodido durísimo ¿no? donde en cada minuto de cada minuto del partido uno está pensando ahí miércoles ¿cómo estaré dentro de 88 minutos? ¿no? entonces son cosas que pasan y el reto verdaderamente acá para todos nosotros justamente quería tocar este tema porque me dieron el tema para que yo lo pueda escoger pero quise tocar este tema porque considero que es responsabilidad nuestra que cada uno sepa responder a las exigencias que cada uno cree o invente su propio estilo porque para mí el tema pasa por ahí indudablemente que para mí no olvidar nunca el tema del lado que tenemos nosotros gestionamos seres humanos nunca tenemos que olvidar ese tema tenemos que gestionar somos gestores de seres humanos somos una especie de no sé una fábrica creo que es ingeniero industrial el que se encarga de la cuestión personal un jefe personal digamos que tratamos seres humanos nosotros tenemos que provocar de que ese ser humano produzca y para nosotros que es producción justamente someterlo a la voluntad de un gran trabajo nuestra propia particularidad con nuestro invento le vuelvo a repetir para mí no existe trabajos buenos ni trabajos malos para mí solamente existen trabajos diferentes y es cada uno el que tiene que más o menos brindar esas cosas gestionamos seres humanos ¿no? y tratamos de conseguir el resultado a través de la gestión de un ser humano entonces tenemos que ver eso reitero un tema que siempre repito el tema pasa por respeto muchas veces a veces es cuestión de principios también ¿no? y duelo cuando pasan estas cosas hablo de de métodos diferentes o sea de formas de trabajo diferentes no hablo de bueno ni de malo porque cada uno tiene su forma cada uno tiene su perspectiva cada uno tiene su análisis cada uno saca sus conclusiones cada uno ve qué es lo que qué grupo humano tiene cuáles son sus fuertes cuáles son sus debilidades cómo tenemos que que orientar cómo se tiene que trabajar como grupo ¿no? pero me duele cada vez que alguien llega a un equipo a mitad de temporada y lo primero que se diga ve estuvo mal esto mal físicamente mal técnicamente mal este mal el otro mal el otro falta el respeto total por eso yo digo siempre que cada uno tiene su forma de pensar que cada uno tiene su forma de trabajar respetable por cierto las veces que me tocó llegar a mitad de año a un equipo nunca dije nada del cuerpo técnico anterior por respeto por consideración hay que respetar entonces el trabajo es respetable para uno y para otro por eso yo siempre digo de estas de estos modelos de trabajo cada uno tendrá que hacer un análisis profundo y saber qué es lo que nos conviene a cada uno porque hay que una serie de situaciones que hay que resolverlas una serie de situaciones hay que resolverlas uno es la particularidad del club en el cual uno está partiendo de que ya gestionamos seres humanos y que tenemos que lidiar con un cuerpo directivo que muchas veces no entiende estas cosas no entonces tenemos que lidiar con una idiosincrasia hasta de una ciudad la particularidad de cada ciudad la particularidad de cada futbolista no la particularidad del ente directivo que muchas veces piensa totalmente diferente que nosotros que vive con la necesidad de campeonar dicen pero no saben cómo quieren campeonar no entonces son situaciones que nosotros tenemos que darle salida tenemos que resolver las situaciones si nos metemos a hablar de fútbol y son conversaciones muchas veces intrascendentes para mí y que terminan mal verdaderamente cuando nos ponemos a defender principios dogmáticos por ejemplo yo no defiendo dogmáticamente a ninguno de estos modelos de trabajo ninguno pero si considero que son importantes en su debido momento en su estatus diferente en su momento diferente y en la particularidad de cada jugador si un jugador se me lesiona por ejemplo lo tengo 20-30 días fuera tengo que hacer el trabajo analítico pues claro pues tengo que hacerlo es mi forma ojo tengo que inclusive método coro y tengo que utilizarlo porque tiene que ir de menos a más pues tengo que hacerlo claro que sí entonces ¿es obsoleto? no es obsoleto simplemente encontrarle el lado bueno de las cosas ¿no? y muchas veces la gente no lo entiende a veces el mismo directivo no lo entiende el directivo se lesiona a un jugador y cree que al día siguiente ya tiene que jugar se recuperó ya tiene que jugar y así no es yo le cuento una anécdota se van a reír seguramente y muchas seguramente Julio seguramente se va a reír algunas anécdotas que hay en el fútbol a mí me pasó una de fútbol profesional de primera de primera le estoy hablando hace como cuatro años cinco años adivinen dónde estuve no quiero hablar de nombres pero hace cinco años más o menos yo llegué a un equipo de primera profesional entonces mi forma de ver las cosas es esa de frente a hablar con el jugador qué es lo que quiero qué es lo que necesito qué es lo que pienso yo del fútbol qué es la respuesta que necesito qué quiero yo siempre considero que el fútbol no es rápido por sí por naturaleza a veces es rápido a veces es lento yo decía los momentos transitorios en el fútbol hay que respetar dos cosas el momento defensivo o el momento defensivo y esos sus momentos transitorios yo le decía el el momento transitorio de ataque a defensa esa tiene que ser rápida esa toda la vida tiene que ser rápida si es lento ya estamos en problema ya le estamos dando ventaja al rival si pierdo el balón en una evolución de ataque a donde la pierda si no soy rápido para recuperar líneas estoy mal ya estoy dándole ventaja al rival ese es el momento de la rapidez ese es el momento donde el jugador tiene que ser rápido siempre mentalmente y físicamente porque no hay forma si tú te quedas un segundo dos segundos tres segundos pensando que el árbitro no me cobró la falta que fallé y busco un culpable son dos tres segundos esos dos tres segundos son tres cuatro cinco metros para el rival entonces yo le decía al jugador que los jugadores le decían ese es el momento de rapidez en ese momento tenemos que ser rápido todo el mundo pero como ser rápido ya ahí van las cosas como tenemos que jugar en que momento tenemos que apretar en que momento tenemos que retardar en que tenemos que momento tenemos que ir a la marca personal bueno esto es decisión pero el otro momento el momento transitorio de defensa de ser defensa de no tener el balón recuperar el balón y ser atacante esa ojalá todas sean rápidas pero no siempre es rápido porque eso va a depender de la movilidad eso va a depender del orden y del desorden en el cual somos sometidos por el propio movimiento de balón por el propio movimiento del rival entonces yo tenía un volante ahí de primera línea interesante ya de edad estamos hablando de un chico de en esos años hace cuatro años ya tenía 34 años pero un tiempista de primera un tiempista que había jugado un equipo grande inclusive yo le decía a veces tienes que ser lento no apures porque al recuperar el balón y querer ser rápido muchas veces perdemos otra vez el balón y otra vez nos meten adentro entonces tienes que tratar de percibir en qué momento vas a salir rápido en qué momento vas a frenar giras y la juegas y espera a mí no me molesta eso porque a mí lo que me interesa es la eficacia así de simple para mí ser eficaz no es recuperar y tirar al carajo y me la tienen otra vez y la pierdo otra vez para mí no es eficaz cuando esté apurado cuando tenga problema cuando tenga duda ahí sí tírala ni hablar recupero y tengo duda me siguen apretando no tengo espacio la tiro la tiro y me entendió entonces trabajamos Copa América era mi acuerdo se interrumpió el campeonato Copa América trabajamos como 20 días y hicimos un partido de práctica y fueron todos los directivos fueron a y se sentaron ahí en la banca de suplentes y vieron el partido y como no habían visto qué es lo que había entrenado y cada vez que conversaban se dedicaban a conversar tonterías que no tenían nada que ver con el tema del fútbol en un momento donde este toma el balón este jugador y arranca uno por ahí y le dice él grita y dice frena para un ratito frena porque consideró que en ese momento él no era para hacer una jugada rápida ¿no? bueno fue lo gritó de tal forma que bueno pasó dos días al tercer día me llaman los directivos y me dicen profesor queremos una reunión ¿sí? fulano de tal se va del equipo para caramba ¿y por qué? ¿cuál es el motivo? no está viejo la conclusión en la cual ustedes ustedes lo trajeron acá por viejo y ahora lo votan por viejo también por reviejo ¿cuál es la lógica? si ustedes mismos lo trajeron sabiendo que era viejo no me dijo porque en el partido hemos visto que detiene la marcha de los jugadores que quieran correr o sea no tiene no tenía ni siquiera idea de lo que estaba planteando en el equipo para él el hecho de que para él era rapidez y era eficiente tener que lanzar el balón así la pierda después o sea son cosas así tenemos que luchar hasta contra eso pero ya hay que quitarnos en todo caso de esa situación yo a lo que me refería era al hecho de encontrar nuestro camino a través de todo lo que tenemos a la mano todo y si alguien inventó algo diferente analicémosla inventemos hay que crear situaciones así como le exigimos al jugador de fútbol que cree porque el jugador tiene que crear yo digo siempre a mí en una banca de suplentes nunca o muy pocas veces me van a escuchar gritar toca y toca y toca yo digo para tocar Julio Julio Argote con 80 años puedo jugar fútbol profesional también para tocar con 95 años claro que puedes jugar fútbol claro que sí para tocar no yo también tengo 63 años también puedo jugar fútbol profesional para tocar tocamos pues o no el fútbol no es eso el fútbol no es para tocar el fútbol es para crear el fútbol es para inventar pero bajo ciertas normas por cierto ciertas normas respetando los momentos defensivos los momentos ofensivos los momentos transitorios no de ofensivo a defensivo y viceversa de eso se trata no entonces cada uno tiene que me animé a tocar le vuelvo a repetir este tema es porque quiero que cada uno inventemos que cada uno busquemos nuestro camino a través de la inventiva a través de la creatividad a través de la creación de nuevos trabajos independientemente de trabajar con menores o mayores independientemente indudablemente que el modelo los modelos más antiguos vale decir hasta el integrado ¿no? el modelo este analítico el decor y el integrado de repente más se adecúan a los trabajos con menores más el integrado con el decor más más tiempo para eso porque el chico tiene que mejorar en algunas cuestiones fundamentales ¿no? de pronto los otros son ya para mayores pero no también buscarle la forma de que trabajen de que entren a ese tema que el chico aprenda desde niño a tener que resolver situaciones de que el niño vaya trabajando con eso ¿no? de que invente situaciones de que sepa qué hacer como grupo porque no solamente se trata en el fútbol no solamente como le decía preparar al jugador individualmente y después someterlo a una voluntad de trabajo colectivo tienen que saber en su breve momento entonces buscarle la forma buscarle la salida y de eso verdaderamente se trata esta comunicación o sea básicamente eso de repente podemos haber tocado otros temas de repente un poquito más llamativos pero nos vamos a enfrancar en situaciones totalmente vanas por ejemplo esas charlas siempre hemos que cuál es mejor que si juegas con cuatro al fondo que si juegas con tres cuatro cinco dólares famosas llamadas telefónicas números telefónicos cuál es mejor si es el cuatro tres tres no para mí esas son situaciones de poca relevancia para una conversación de esta naturaleza para mí tiene que partir del tema de generarse nuevas situaciones para encontrar un camino totalmente diferente sea con menores sea con con reservistas sea con adultos sean con 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 adiós gracias algunos tenemos la fortuna de estar en el fútbol de alta competencia pero ese es el tema fundamental entonces queda como tarea eso no a través de todos los modelos de trabajo que tenemos encontrar nuestro camino de eso se trata no interesa en qué categoría estemos interesa nuestra capacidad de inventiva nuestra capacidad de análisis y por sobre todo establecer una forma de trabajo dependiendo de de chicos si son grandes si son chicos y todas esas cosas así que si gustan alguna interrogante tal vez hubiera querido tener más tiempo para poder conversar más porque esto pasa por el conteo de experiencias si les contara todo lo que me pasó en estos últimos ocho años que estoy como director técnico comencé con con 500 arrugas ahorita tengo 2500 ya viví ocho años y me parece haber vivido 50 años entonces es durísimo ojalá pudiera ojalá pudiéramos seguir en esto y vamos a seguir luchando felicitaciones este Javier muchísimas gracias sinceramente hemos quedado todavía con 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 ganas de de seguir escuchando tus vivencias exquisita tu 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 explicación de los diferentes métodos a los cuales uno puede echarle mano para finalmente este elegir cuál es lo más conveniente teniendo en cuenta todos los factores que nos has explicado creo yo y no 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 estoy equivocado que a través de 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 tu relato y a través de tu tu explicación muchos de nosotros vamos a tener que ponerle cuidado a nuestro trabajo de aquí para adelante aquellos que están identificados ya con con algo concreto seguramente lo van a pulir lo van a mejorar pero aquellos que han entendido tu mensaje Javier van a intentar este buscar un poco más de información y de cada uno de las de las metodologías que que nos has vertido tu tu experiencia sacar un una digamos una identidad propia de cada uno de nosotros yo te agradezco porque es muy enriquecedor lo que tú nos has explicado y este a nombre de ANEF Perú a nombre de los entrenadores los cientos de entrenadores que integran la asociación y los que aún no 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 están este asociados quiero darte las gracias por tu valioso tiempo y desearte el mejor de los éxitos porque tienes mucho 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 que darnos al fútbol peruano y especialmente a los que te seguimos como entrenador de fútbol gracias Javier gracias Julio gracias a toda tu directiva gracias a Hernán y a toda la directiva verdaderamente ojalá estas ponencias o este tipo de conversaciones digo yo no ponencia pueda hacerse personal porque así fluye otro tipo de manejo una pregunta directa como yo vuelvo a repetir un tema que siempre dije siempre a los lugares donde fui siempre procuré reunirme en particular con una persona especialista en fútbol ahí a veces me omicio pero me metí la mano en el bolsillo y me gastaba mi dolarito para almorzar para tomar un desayuno para tomar un café pero que importa porque verdaderamente las enseñanzas van más allá de imponer cosas y de hablar cosas sino más que todo yo considero que más ganamos tratando de intercambiar ideas y mucho más rápido yo pasé cuatro años cinco años estudiando educación física y les aseguro que más aprendí afuera conversando con profesores de educación física que en el trabajo también pasa así muchas veces se ve facilitar las cosas porque vamos de frente al tema que nos interesa a la pregunta y a la repregunta y a la respuesta y encontramos salida cuidado yo tengo una forma de ver las cosas yo tengo una forma de trabajar una forma de percibir y que no necesariamente tenga que ser bueno para todos cada uno tiene la obligación de encontrar un camino totalmente diferente muchas gracias Lulo acá estoy leyendo avisos saludos de Ayacucho Arequipa Moqueva Tacna Madre de Dios Cajamarca Chimbote lo recuerda mucho al profe de Chiclayo y bueno de distintas partes de Perú agradecen la ponencia muy clara muy precisa sobre todo en las explicaciones de los métodos ahí estoy leyendo los comentarios de salud mía también saludos y bueno totalmente de acuerdo me pasaría toda la noche acá tengo una cantidad de saludos y lo que sí para cerrar acá un comentario de Víctor Rivera el chino dice el método global integral es la forma en que se organiza el entrenamiento y los ejercicios que simulan acciones de juego con el objetivo de la competencia real pero el método analítico también forma parte del entrenamiento en determinadas circunstancias para trabajar específicamente algunos aspectos sean técnicos tácticos físicos como refuerzos de alguna deficiencia en el trabajo colectivo lo que explicó Javier exacto permíteme Julio los saludos de la gente yo quiero la verdad que en todas las ciudades que me tocó vivir siempre siempre conseguí buenos amigos siempre traté de interactuar con mucha gente no solamente de fútbol con mucha gente y así como estuve viviendo en Chimbote viví bastante tiempo conseguí muchos amigos hacíamos las pichangas de los martes y los jueves en la noche después de los entrenamientos nos divertíamos un poco un saludo muy muy especial muy muy especial de mi parte hacia la gente de Puno hacia la gente de Juliaca con quien la verdad que en el poco tiempo que estuve bueno ayudado lógicamente por resultados conseguí muy buenos amigos yo sé que están ahí yo sé he visto los nombres y hay algunos que están ahí así que mis saludos muy cordiales verdad que muy afectuoso los extraño algún día llegaré por ahí nuevamente un abrazo para todos gracias Javier gracias muchachos con eso hemos cerrado el bloque de exposiciones gracias gracias Gracias.